Ya lo dijo, pero hay que corregirlo, él es abismo negro, el rudo extremo, el VIP, la elegancia, la novena maravilla del mundo mundial, el luchador que en México esperaba, pero ya no eres VIP, aquí está, abismo negro. Esta noche acepté esta lucha, pero primeramente yo no voy a ser el primero que me ponga la correa, quiero ver que tú te pongas primero la correa, porque ya te conozco abismo, que se la ponga él primero, que se la ponga él primero, y no tengo miedo. A ver, a ver, ¡buenas noches, carácter! Vaya, 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 después de todo, la lucha pasada para tu conocimiento, Mr. Niebla, la ganó abismo negro. Número uno, me voy a poner la cadena con una condición, ¡fuera el hijo del tirantes! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Mira, tú estás de parte de Mr. Niebla, no te quiero aquí en el ring, ¡fuera, fuera! Aquí te tienes que poner la cadena, y aquí el refere autorizado para esta lucha es el hijo del tirantes y tienes que respetar la decisión. Exactamente, la Honorable Comisión lo decidió así, le deseamos la mejor de las suertes. Ya saben, ya saben cómo es esto, tienen que tocar de manera consecutiva los seis lados de este hermoso exáguro. Este hermoso exágeno, lucharán por la supremacía Viper, abismo negro contra Mr. Niebla, como referí la gran autoridad del hijo del tirantes. ¡Fuera! ¡Fuera, goles! Señoras y señores, lo que vemos el día de hoy es para recordar, hay que hacer una historia, el recuento de los daños es, abismo negro, una larga ausencia, se aprovecha de esto Mr. terniebla, se autonombra líder y hoy estamos en el capítulo por venir en el capítulo más importante que es el presente, no el ayer ni el futuro, sino el de este momento ¿quién va a ganar la supremacía? ya se vio claro a Arturo Andrés Maroñas ya se vio claro, el público está con Abismo Negro yo lo único que puedo decir es Abismo Negro, bienvenido a los técnicos ¿sabes qué? es que un viper no puede ser aplaudido, estarás de acuerdo estoy de acuerdo, un viper no es una fiesta cuando un público como este tan bonito de Querétaro perdón compañeros ¿sabes qué? hay más en esto, hay más, hablaban ustedes de la supremacía pero este es un duelo casado, parejo y se me antoja que esto le queda mucha fuerza, mira como en Ixtapaluca le rompió la máscara y le sangró la frente y va por el mismo tenor vamos por el mismo tenor sí, sí Arturo esta es la fiereza de Niebla Niebla que busca estar arriba de un viper que ha hecho historia en triple A la evolución vamos a ver si lo consigue pero primero hay que paladear este duelo uno de marzo hay que ver, hay que esperar vamos a ver abismo recibe al público ya no es pareja la batalla Andrés voy a a contrariarte a ver si el público está del lado de abismo ya no es pareja pero hermano santísimo el público no participa aquí nada más hay dos en este exadrilato perdóname es que se callen si en el tenis gritan que pasa y el referee no, no, no el referee está una esquina dos esquinas tres tres y le dice el tirantes no puedes porque no tienes licencia exacto la cadena me sentí como en Guadalajara no tiene la correa tiene razón el hijo del tirantes y aquí viene a tirar a la borda todas las palabras de abismo negro ¿no? estás favoreciendo a este no, así tan poco le va a valer dos eso no se vale no la está contando no te desgastes no, por eso la gente ya le hizo alto total no, pues digo hay que señalar no se vale pero la está contando es digo Niebla nada más pero ¿sabes qué? ahora sí se la va a poner aquí ya reflexiona Mr. Niebla dice ¿quién le puso la cadena? dice yo solito me la puse ahora sí va a empezar esta ¡ay, ay, ay! el mismo negro empieza con reguilete y quebradora le repite la dosis la quebradora muy al estilo del rey del martinete ¿cree usted que sea técnico abismo negro? ¿cree que gane esta lucha? bueno, pues no le cambie no le cambie para que usted vea la fiereza de abismo negro contesta en el mismo tenor no sé por qué tú no lo quieres tú lo adorabas tú trabajaste con esta causa va, hiper y ahora le dan la espalda yo no le di la espalda de ninguna manera el que se salió fue abismo sí, sí, sí nadie lo obligó ahora tú lo tienes que seguir si yo fuera su abogado alegaría locura temporal ahí está por irse con unas chamacas buenas vamos a ver Fabirucci se espera vamos a ver qué sucede tú quieres algo lo mencionas cada rato yo no siento esa frase esa frase es de Fabirucci no te la puedes robar bueno pues Fabirucci es marón esto ya calienta y entonces abismo negro primero en tiempo primero en derecho ese es su alegato jurídico pero no tiene jurisprudencia que es correcto pero no es justo mira dónde va a caer Mr. Miebla ¿dónde cae? y como contesta el rey del martinete esto va a ser un duelo pero mira encarnizado bueno ya está siguiendo y está en el gusto del público en Querétaro que guarda silencio aguantan a lo que viene a lo que viene miren nada más nos hacía falta un trompo así derecho y seco que nadie se meta que nadie se meta y ellos que terminen como tengan que terminar que le entre el rivalino no porque el tía va perdiendo cállate mi maroñazo ah que tremendo que tremendo que tremendo sillazo Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata así dice Abismo Negro cuenta una uno ah que sillazo la repetición la puede ver usted mientras que Abismo ya con toda la segunda esquina tercera esquina ahora va por la cual mi querido River 5 5 5 5 desde aquí te brinco Miebla avienta el hijo del Tirantes es que a todos nos quedó claro de niebla de niebla porque se hace la carambola como en el periférico en los 6 de la mañana o sea el que provoca esto es niebla no el hijo del Tirantes cierto cierto y veamos porque la lucha se convirtió ya en una batalla pero de esas que hacen historia modalidades que Antonio Peña en paz descanse implementó en la lucha libre mexicana y que son un verdadero éxito hay que estimar las fuerzas esta batalla puede alargarse más de lo que puede usted y yo suponer sí claro que sí ah sigue sangrando sigue sangrando Abismo Negro ya está por salir el número 3 de la revista ya salió ya ya salió ya me tardé entonces ya voy a comprar el número 3 de la revista dedicada 100% a los fanáticos de la lucha libre 2 de 3 en la revista oficial de la triple A donde se narra lo mejor y más relevante de la lucha libre con un enfoque crítico inteligente y divertido vaya inmediatamente acabando la lucha a comprar 2 de 3 una revista mensual efectivamente no te la puedes perder ve y cómprala a tu puesto favorito mira Mr. Niebla se puso a bailar ahí lo que está lo que decía pasos enseñados por psicosis ah mira grandes movimientos de Mr. Niebla y vea nada más aquí el coraje de Niebla y va a buscarlo nuevamente y dice aquí estoy aquí estoy Querétaro y Abismo Negro no aguanta no pero este hombre de que está hecho Abismo Negro le hemos visto luchas importantísimas las 6 esquinas de manera consecutiva para que haya un ganador exacto bueno pues dicho esto vamos a esperar a ver si Abismo Negro tiene la fuerza aquí la tiene aquí lo demuestra y saca Niebla esta es la oportunidad de Abismo no se le va a presentar otra ahora lo tiene a modo lo tiene de apellido Jesús lo tiene Pipiripa bien con las patadas muy bien Abismo Negro el momento en que él debe aprovechar para tocar una va por la segunda tercera cuarta ya no se pudo ya se fue Lupe ahora si fue el hijo del tirantes para que veas ya se fue Lupe desde que ahora mira nada más ahora si fue el hijo del tirantes que pisó la cuerda digo la cadena ahora si atribuyanle pero también tiene la compadismo por alborotar la gallera si Abismo siento que ahí está el tren y el gordo de Guadalupe compadre no hay problema incluyelo mira aquí está el tirantes como le detiene Abismo Negro de la cadena que que se trata de que se trata me pregunto por eso Abismo no lo quería exactamente pues ya ya está echando a perder esta lucha el hijo del tirantes digamos que no echándola a perder no ya lo echó uno dos tres cuatro cinco silla cerca solamente Mister Niebla ya mismo está herido en el orgullo va por todo Niebla se levanta pide piedad tira la silla va a tocar una una cuerda lo ve Niebla nada más a la distancia tres el hijo del tirantes véalo cuatro ahora no intervino porque Niebla estuvo cazando parecía de esas fieras que están agazapadas y en cuanto ven la posibilidad de aliquilar al rival a la presa no lo dudan aquí lo tenemos señoras y señores la maquinaria indestructible busca un líder quien será el Viper Niebla que es la contratación más reciente de esta agrupación o uno de los pioneros fundadores de la organización Viper abismo negro cuatro y entonces lo vemos ahí sufriendo en el centro en el centro en el centro con la máscara hecha jirones sangre en toda la cara y abismo es levantado por el ánimo del público que quiere tocar baranda tú lo dijiste el público está apoyando en cuerpo y el más tres 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 no está apoyando tirantes quítate infame quítate hijo del tirante está arreglando el esquinero no que arreglar que vaya a arreglar está arreglando el esquinero bueno esa es una táctica tramposa sí ya pero muy tramposo el hijo del tirante no 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 el hijo del tirante por qué tiene que por culpa del mismo negro lo predispuso el propio abismo Andrés híjole sí porque si no hubiera dicho nada el reverie ni se mete pero ya con que lucho y encadero y eso si no está el hijo del tirante y ahí es donde desató la pasión que hoy se volvió el volcán parece peor que Popocatepe aquí va un jorre suplex mira mira tiene cosas muy luchísticas tiene cosas muy luchísticas vámonos dos dos tres tres córrele cuatro cuatro cinco 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 cuatro cuatro y tres octavos ahora sí mira nada va Martinete 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 no lo perdonó es un caballero abismo número mejor hizo cuentas de la multota y dijo no pues mejor aquí la dejamos pero va va sobre niebla le va a aplicar el Martinete no lo impide el hijo desobediente que es correcto lo que hace el hijo del tirante pero no es justo no 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 exacto pero él no puede intervenir de esa forma mira mira ya está muy enojado ya perdió ah ah qué cachetadón de Mr. Niebla ya perdió la cabeza equivocación equivocación correcto la silla eléctrica wow pero no hay quien cuente es una silla eléctrica no hay quien cuente es una silla eléctrica no hay quien cuente sí yo cuento yo mismo negro uy uno no hay quien cuente uno y uno dos y a ti que te preocupa patada y paz porque no hay quien cuente cuántas van pues según el público que no hay quien cuente tres tres cuatro tres cuatro tres sí cuatro cuatro cinco cuatro tres entonces cinco tres se acabó cinco tres no hay quien cuente parece que estás está grog y el hijo del tirante arturito sí pero espérame pero es de nacimiento ah bueno ya 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 los dos ya rompieron contacto sí señor tendría que volver a empezar faul lo que hizo ya también abismo sí 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 lo vales como faul pues el tirante no pero creo que sí fue no a ver vamos a ver vamos a ver porque esto es como gallos de pelea no siguen dándose con todo a la silla la tiene abismo uno se acabó dos tres cuatro cinco seis bien contaste bien contaste bien contaste cinco por uno cinco cinco tres llevábamos seis se acabó qué gran triunfo de abismo negro qué gran triunfo de abismo negro se acabó y se hizo se hizo aquí no es la oscuridad total aquí es la claridad absoluta aclárame algo arturo al ganar abismo negro significa que él es el supremaz pues quién sabe